Amado, buenas tardes. Díganos por esta situación que se está realizando la tarde de hoy en esta dotación policial de Cotullo en referencia al conflicto que ocurrió este fin de semana aquí en Chilao. Aquí la doctora vino a entregar la persona del problema de Chilao. Desde esta mañana estábamos haciendo los canales para la entrega. El abogado de él estaban haciendo los amarros para traerlo. Estaban en contacto de esta mañana, en la madrugada. Él decía que estaba en la mejor manera, en la mejor disposición de entregarse, pero que tenía que esperar que la abogada hiciera los canales correspondientes para... Él venía aquí a la policía a responder por el ofente. Una pregunta. Aparte de este caso, ¿no hubieron más hechos aquí en la provincia? Bueno, en la Navidad patronales pasó todo tranquilo, gracias a Dios. Y a última hora, como dicen en el campo mío, que cuando estaba de grado, puede soltar nada más. Pasó eso. Comandante, todo fue en las horas de la mañana, en contacto con el comandante de la cruz y los demás militares de mi coordinando la entrega de nuestro representado. Estamos canalizando desde el principio. Él está en toda disposición de cooperar con el proceso porque lo que queremos es que se esclareza la situación. Y ustedes, lo que esperamos Dios, que todo salga bien. Amén.